El Centro de Villancicos Sin el recuerdo más emocionado a todas y todos aquellos que nos han dejado por culpa de este virus Que no quiere irse del todo Y me gustaría que el primer aplauso de esta noche fuera para los que ya no están Porque sus voces no las olvidamos Siguen con nosotros y quizás, quien sabe, estén cantando villancicos también en algún sitio de este universo Bueno, antes de dar comienzo al espectáculo Quiero que suban al escenario la concejala de Igualdad, Mujer, Asuntos Sociales y alguna cosa más Oferia Culebradas y doña Manuela Clemente Que es la presidenta de la Casa de Castilla-La Mancha de Alcobendas Que es la anfitriola Muy emotiva por muchas razones Por los que estamos, porque tenemos que seguir adelante Y por los que no están, por los que nos han dejado Así que en su honor vamos a hacer esta tarde este festival tan emotivo Para mí además es Voy a quitarme un poquito la mascarilla Para mí además es doblemente emotivo Ya me conocéis casi todos por mi doble condición De Manchega, de Cuenca, de La Sierra Fundadora prácticamente de la Casa de Castilla-La Mancha Y como representante del Ayuntamiento de Alcobendas en este momento Es para mí un honor recibirles aquí a todos ustedes Llevamos muchos años, muchos años celebrando la federación Aquí el festival y el certamen de Villancicos Y espero que sigamos haciéndolo muchísimo más Y una vez dicho esto, pues nada, repetir las gracias a los grupos A ver, al de mi casa concretamente le quiero agradecer mucho Porque por distintas circunstancias, viajes, enfermedades, etc. Pues la rondalla desde luego está toda entera A la que también quiero aplaudir porque lo quiero mucho Porque es que están siempre con nosotros, nos acompañan siempre Las voces han quedado un poco mermadas Pero los cuatro o cinco que van a cantar Como lo cantan con el corazón manchego Les va a salir estupendamente Y quiero que reconozcáis que esta vez estamos un poco mermados de voces Pero que lo harán estupendamente Al menos yo cuando los oigo ensayar me gusta mucho No sé si será porque me suena mucho la música de la región Así es que nada más, ya voy a dar paso al presentador Y que lo pasemos bien Que tengáis una feliz Navidad Con mucha precaución, con mucho cuidado, por favor Porque aún tenemos que tener mucho cuidado Pero también tenemos que ir volviendo a la normalidad No vamos a estar siempre en este impasse En esta cosa que nos ha traído Esta pandemia y esta enfermedad Así es que bienvenidos a todos Muchas gracias, feliz Navidad Y que pasemos una buena tarde De Castilla-La Mancha En la Comunidad de Madrid, donde estamos hoy aquí No empiezan las Navidades Por mucho que en Vigo haya tropecientos millones de luces O en Madrid con su famoso Belén El macro Belén de la Plaza Mayor Hasta hoy no damos por comenzada las Navidades del 2021 Y en esta tarde Que celebramos la vigésima o segunda muestra Vamos a contar con la presencia de seis coros De otras tantas comunidades originarias Y vamos a empezar con la Casa Anfitriona Y su grupo que es Aires Manchegos de Alcoventas Luego vendrá Aires de la Ayer, del Centro Latina Mucho aire, sabéis que en Castilla-La Mancha Tenemos un buen aire Flor de la Zafrán de Getafe Quintería de Alcalá de Henares Hidalguía de Madrid Y Quijano de Coslado Y bueno, mientras va Que vayan entrando ya el grupo nuestro Y os dejo con ellos Van a interpretar tres villancicos Uno que se llama El Mesonero Otro el villancico Elietor Y una rondeña Villancero rondeña ¡Gracias! 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 ...que en inglés que se dicen ahora, porque ya sabéis que el villancico, como la zarzula, es un género musical genuinamente español. Luego os contaré a los villancicos. Bueno, ya veo que están preparados, os están preparando, el grupo Aires de la Yer, de La Latina, que nos van a interpretar tres villancicos. Uno es Abre la Puerta María, otro Los Campanilleros y Banderitas de Belén. Os dejo con ellos. Hola, buenas tardes. La verdad es que para nosotros es un placer estar aquí, después del año pasado que no pudo hacerse debido a la pandemia. Y la verdad es que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de transmitirles, junto con los demás grupos que vienen aquí, una tarde amable y una tarde alegre. Y que podamos olvidar todo este tiempo y todo esto que nos queda y poder pasar por lo menos un par de horitas y disfrutarlo. Bueno, pues la primera va a ser Abre la Puerta María, que es una jotilla y adaptada a villancico. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 que es la escuela y tanto, que te levantaría en poquillas con la gente que me creyó. Esta casa entra sabrante, aquí vive un caballero, Tiene la cruz bonita y un hijo como un juzguero A ver la fuerza amarilla, y te traigo el ralimando Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo A ver la fuerza amarilla, y te traigo el ralimando Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo A ver la fuerza amarilla, que viene creciendo A ver la fuerza amarilla, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo No preguntes qué pasa esta noche, que nadie reposa ni puede dormir Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo Y de la gloria no tiras otra, que viene creciendo ¡Suscríbete al canal! 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 Para terminar, vamos a hacer el billancico de Cantar manchegos. Esperamos que Agusti que nos vea vemos el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aguilanderos de Aragón y llega la Nochebuena. Por una auguda arcañada, que venía lechando suerte, cual entra ya en la majada. Amor de Olébri Morena, cual entra ya en la majada. En esta estina bien paro al frentito de la luna, a ver si puedo llevarte de las tres hermanas unas. Olé, olé, mi Morena, de las tres hermanas unas. La chica yo soy l'angelo, la grande no me la da. La verde dio como amistad, que está en pecado mortal. Olé, olé, mi Morena, que está en pecado mortal. Olé, olé, mi Morena, que está en pecado mortal. 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 Con la voz de la vida, a que verás un sueño que va. Padre Peña, blanca y niño, que tendrás que le consagrar, en Tioca y de Esperanza, para salvar a la humanidad. En Tioca y de Esperanza, en Tioca y de Esperanza, en Tioca y de Esperanza. El niño, Dios, el niño, Dios ha nacido, siendo un rey, ha nacido de un portal. Yo te traigo un poquillón de la sierra de Almaná, de todo el mundo a San Juan, y yo no me alcanza de San Juan. Ya te pido un pocorón en la barria rica miel, para tu padre, tu madre, perejena de amarro también. De ti, de ti, de ti, no te vas a 거야, de ti, de ti, de ti, en esta Amén. 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 Un pastor que rompió, y el padre de Castanuela, y el padre de Castanuela. Hay que disfrutar y hermoso, y a todos a la alegría, y a todos a todos. Un pastor que rompió, y a todos a la alegría, y a todos a la alegría, y a todos a todos. Un pastor que rompió, y a todos a la alegría, y a todos a todos. Un pastor que rompió, y a todos a la alegría, y a todos a la alegría, y a todos a la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.